Los indios inventaron la leyenda de la tierra del oro, el dorado, que estaría situada en los barrizales intransitables de las fuentes del Amazonas. A finales de 1560 partió por primera vez desde la altiplanicie peruana una gran expedición de españoles bajo las órdenes de Gonzalo Pizarro. El único testimonio que poseemos de esta expedición, desaparecida sin dejar huella, es el diario de Fray Gaspar de Carvajal. Fray Gaspar El día de Navidad del año 1560 alcanzamos el último puerto de la cordillera de los Andes y contemplamos por primera vez a nuestros pies la selva prometida. Por la mañana dije la misa y después fuimos descendiendo a través de las nubes. El día de Navidad del año 1560 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 Aguirre la cólera de Dios. El día de Navidad del año 1560 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 El día de Navidad del año 1560